Y hoy vamos a hacer fuera de la caja open microphone a ver cuánto talento nos encontramos vamos a descubrir el caballero tenemos aquí una réplica de giillo zarante tiene alguna poesía no realmente no canción bueno todos nosotros tenemos una o dos canciones como cual de las dos dime una bueno a justin bieber como que yo estoy en vivo con este con este tamaño justin bieber en serio no 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 reubícate no sé justin bieber bueno me sona de britney de britney spears pero a qué parece pero ven acá pero no existe no sé otra gama es que a mí me gusta lo anglosajón oh ya ok bueno vamos a darle justin bieber baby baby all right baby 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 all right pídete un mover por allá no 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 sigue comiendo tu lado comparte con la gente otra cosa baby 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 es bárbaro acción ahí angelito ven a ver por aquí la cámara aquí en navidad ya entendí y 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 La tengo loca. Sonríe. Como si hace 100 años que te conocía. ¿Qué qué? ¿Qué qué? No vayas a comer mi boca, no estaba allí. Esto es otra cosa. No sé, es tóxica. Él canta con una hambre. Dar un poco de arroz. Bien, 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 bien. Ya, basta. Perdón, perdón. Ellas son de... De Panamá. ¿Son de Panamá, sí o no? Sí, de un de general. Dame una canción de general. ¿Cómo se mueve? Venga, baila. ¿Eh? Venga, goza. No, pues tiene que cantar así como que está cantando. Es como que viene concilando. Si no, no. Bueno, bienvenida a la República Dominicana. Y entra el acordeón. Nosotras las panameñas lo invitamos a ver luna llena. De 7 a 9. ¿Qué oigo? Un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, un momentico. ¿Es real ese sonido, esa música tuya? Sí. Pero el violín está siempre con la música clásica, con la ópera. ¿Tú le puedes hacer algo popular, algo conocido en violín? Peleamos sin tener razón. Peleamos sin necesidad. Peleamos sin necesidad. Peleamos sin necesidad.